Y hasta aquí llegó lo trillado, sí señor Y hasta aquí llegó lo trillado, sí señor Y hasta aquí llegó lo trillado, sí señor Y la pise, la pise comadre Porque me sucia la sola de las bocas Y hasta aquí llegó lo trillado, sí señor Y hasta aquí llegó lo trillado, sí señor Y hasta aquí llegó lo trillado, sí señor Y bailamos, ya Y hasta aquí llegó lo trillado, sí señor Y hasta aquí llegó lo trillado, sí señor